buenos días buenas tardes buenas noches amigos suscriptores aquí tenemos frente a cámara tenemos frente a cámara el amigo josecito este josecito creo que por ratos se nos pierde yo no sé has andado en algunos algunos asuntos importantes como hoy me tocó salir a hacer unas compritas de comprar los frijoles como quien dice las pastillas que no deben de faltar las pastillas las medicinas ahí puede que estar como quien dice a prevenidos uno pues como decimos los primeros auxilios allí porque uno nunca sabe pues se puede acostar bien y de pronto pues le puede doler el estómago la cabeza le puede doler allí un oído y no uno nunca sabe va entonces ya acude a una pastillita uno por ahí lo importante que ya regresaste estás aquí vivito y coleando allí como dicen y que la diana ya suspiraba y suspiraba y que mi jose decía y que mi jose nombre le dijo cálmese usted tranquilice se le decía yo si él si él no anda haciendo nada malo le decía yo y no anda haciendo nada malo le decía yo el anda en los comprando le decía yo usted no se preocupe y ahí ajá viera cómo se quedaba y así es o se ponía usted desesperaba que mi jose decía usted mi jose no se preocupe le decía yo si a su jose anda en las compras ahorita le decía yo y consiguiéndole juguitos también porque a la diana le gustan los jugos dice sí de manzana de manzana de uva y bueno pues allí variedad jajajaja es cierto de allá navos son mentiras que le gustan los jugos jose me ha contado a mí que dice que siempre que va sale al pueblo le trae juguitos así es de verdad pero miren nosotros que ya nosotros andamos trabajando y no nos ha matado algún punto este este muchacho yo estuve a punto allí de preguntarle pero dije yo no vaya a ser dije yo ahorita viene todo asoleado va a venir pero ahorita estamos hablando de necesidad de como quien dice de echarle algo a la tripita pero me dijo la diana jose anda anda comprando me dijo y lo va a traer puede hacer me dijo que nos traiga algo me dijo bueno yo 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 dije bueno que bueno dije yo pues tal vez a lo mejor hasta yo voy a lograr dije yo pero no no en vídeo no no en vídeo no ahí vamos a ver a miguel un descanso dijo usted tal vez se me hace alguien me tal vez me convidan con mi refresco dijo usted aquí estoy yo descansando a la sombra de estos árboles no sé algunos amigos salvadoreños conocen este árbol ese es este ah si es un arbusto que es digamos es este aquí nosotros le llamamos crucito es un árbol que hay se le ven las espinas ajá hay las espinas y ellos normalmente no crecen porque se vuelan pero yo los he ido podando y y ahí hacen nido también los animalistas por ahí tiene en aquel tiene nido una guacalchilla 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 ah si guacalchilla aquí está el nido pues ahí tiene nido la guacalchilla ahí está debajo de un guacalchilla ahí está esa guacalchilla dormidita ahorita no le hagan mucha huella mucha hablemos de partita ahí está el nido que se ha hecho de y ahí está allá en el amato tienen dos como que es este algodón algodón tiene un guacalchilla que había montado en el mar por allá vimos otro nido así me dice la diana este nido como que el pelo es jose mi todo no le digo yo no le hagan así de anda el viejo solo bien peinado se mantiene jajajaja 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 se voló bien peinado se mantiene jajajaja 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 oye estas puntas de este palo usted la ha metido aquí porque le voy a decir así yo las tengo así para que para que no se vayan mucho para arriba o sea que no se eleven mucho es que es que la que me ve ya por aquí ve usted lo que quiere es que se le haga algo aparradito le pueden cortar las puntas de las ramas y aquí tenemos este palito según se ve palito está como queriendo secar ay se ve que están marchitas las hojas dos cosechas le corte dos cosechas saber que no le gustó verdad que dice jose de tu suegra ella te regaló el palito o el nífero te lo comiste y sembraste el nífero todos los días los riego no pues como lo que la suegra le da a uno hay que cuidarlo hay que contemplarlo porque si, alguna mi cogeron enrique hola enrique hola tiene vollo llu de fichera de Hayır Fíjese que, yo no sé. Es que ha de ser bache, que como que no está en los cientos. Yo lo veo así como algo indeciso, que queda bien ahí para allá. Pero el mía es que quizás, viendo el palo de castaño, que sí se rechazó. Sí, o es que esos palos, sí se crecen. Ese palo que tiene que ser de guanaba, ¿cómo es? Sí, el palo es que Miguel lo está cuidando ahí, porque... Sí, es que estiriendo con el palo de guanaba, nosotros le decimos guanaba. Sí, es. Pero según uno, no es guanaba, no, que es guanábanas. Guanábanas. Sí, pero como uno por más fácil, le dicen guanaba. Ese hipote usted, el que va a comer, yo lo veo yo. Bueno, aquí calor hay, man. Y como no, y como no va a haber calor. Va a haber estos palitos aquí, es algo de refresco. Mira Jesús, yo la veo hasta algo casi sudando a usted. Calle, este gran calor que... Es que no, es que usted tuviera un ventilador aquí. Sí, eso lo hace. Este, saluditos allí para Eduardo. Dile que aquí le estamos guardando todavía. Ah, por ahí están los restos de la moto. Los restos de la moto. Es que como ya no ha venido a ver la Olga. Los restos de la Frankins. Está, él está como que en 10... Está en cuarentena. Está en cuarentena, sí. Pues ni a Jesús. Ajá. Es que usted parece calor, ni necesitas, ni necesitas del aire de un ventilador. Mire, mire, aquí estamos trabajando en todo. Mire, viene la niña de hacer la masa, mire. Ahí está Martita, mire. Ay, viene con la gran guacalada. Como dice el amigo Carlitos. ¿Qué guacalada? Torleto, que está admirado. Dice que Martita puede hacer bisque, dice que puede hacer tamales, dice. Yo creo que así como el amigo Carlitos Torleto, creo que hay varios... Hay más amigos que están admirados, no creas. Sí, porque a la edad de ella, dice. Está bien chiquita, pues ya ella puede ya... Es que como ella... La edad, pues, está chiquita. Está, está, decimos chiquita, pero como ella, ella, qué sé, va a ser... Va a ser algo pequeña. Puede hacer que sea algo pequeña ella. Va a ser... Va a ser... Mira, madre, que me cae ya, mire. Va a ser más grande que el hermano José. Va a ser, va a ser grande esta, la Marta va a ser grande. Sí. Ahí trae el toti. Ese es el pavo, el... Ahí viene el churrito. Ah, no pique como... ¿Qué cree que dice ella? Yo voy a ir a ser la masa. Ah, pues sí, porque ya... Ya sabe que está seguro el churro. Sí. No es como los niños, en realidad, pues ellos... Con una golosina ya se alegran. Ah, pues sí. Así como nosotros, con una gaseosa también los alegran. Un juguito, leo. Un juguito. Sí, Chepito, Chepito, yo creo que traía uno. Chepito lo metió al freezer ahorita, quizá, para que heladen bien o qué. Yo no veo nada claro. A suegra y al suegro. Ah. Así. ¿Y por qué le daba rida a usted, güey? Y yo... No es que es por calor, güey. Ja, 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 ja. No, ya mira, me imagina que como que respiración no alcanzaban mucho, como... Ah, sí, porque en las narices daban aire, chico. Ah, es que... Es que como usted andaba barriendo y entonces usted mucho polvo que ya levantaba con la escoba. Quizá, sí, sí. Ah. O la Diana que ya era de aquella polvo allá, ándale allá, mira, solita. No, pues nosotros creo que... No, pues como les digo, uno a pesar de las dificultades, de las cosas, uno hay que andar con los ánimos. Siempre, siempre, ya pues entonces con este bonito ambiente y estas pláticas pues es emocionante. Y pues también aquí sin dudar aquí, aquí tenemos estas bellas, hermosas personitas aquí frente a cámara. Para decirles que, no, pues ahí están esas bellezas, son puros modelitos, les digo, puros modelos, sí, modelo uno y dos. Pues así es como vamos a ir pues finalizando ya con este pues lindo video. Entonces, ya, sí, ya. Miren, mueva pues.